Es la primera vez que estoy aquí en Owood, en la universidad, de aquí, de nuestra reunión Me siento muy feliz y contento de estar con ustedes Gracias por haber hecho un espacio para estar aquí esta noche Gracias también a los amigos que están conectados con nosotros Me gustaría compartir con ustedes esta noche un pasaje maravilloso de la escritura Y es una historia muy conocida, es una historia que la mayoría de nosotros Ha leído o ha escuchado un mensaje con esta historia Siguiendo la línea de pensamiento con la que empezamos el día sábado pasado El pastor Julio Chazarreta nos ayudó a través de la Biblia a reconectarnos con el Padre Tuvimos el privilegio de trabajar con las parábolas de las tres parábolas hermanas de Lucas capítulo 15 Y así fue como el segundo día nos reconectamos con el dueño Y allí tuvimos al pastor Roger Hernández hablándonos acerca de que hay alguien Que va a hacer todo lo posible por encontrar la moneda perdida La tercera noche, el tercer día me tocó a mí tocar la parábola de la oveja perdida Y allí fuimos a reconectarnos con el buen pastor Quien su vida da por las ovejas Y bueno así fue como también con el pastor Arnaldo Cruz Tuvimos el privilegio de reconectarnos con la luz Reconectarnos con aquel que nos brinda esa gran bendición El que nos da la luz y el que nos provee todo lo que necesitamos Esta noche vamos a reconectarnos con la vida Y la historia que tengo para compartir con ustedes está en Lucas el capítulo 7 Los versos 11 al 17 Vamos a leer la palabra y de allí va a salir nuestro mensaje esta noche Dice la palabra de Dios en el verso 11 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín E iban con él muchos de sus discípulos Y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre La cual era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor la vio se compadeció de ella Y le dijo no llores Y acercándose Jesús tocó el féretro Y los que lo llevaban se detuvieron Y dijo joven a ti te digo Levántate Entonces se incorporó el que había muerto Y comenzó a hablar Y Jesús lo dio a su madre Y todos tuvieron miedo Y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado a su pueblo Y se extendió la fama de él por toda Judea Y por toda la región de alrededor Este es el milagro que sucede en la pequeña aldea de Naín ¿Saben lo que significa Naín? Naín significa belleza o deleite Una pequeña aldea apenas 10 kilómetros de Jerusalén Una aldea donde posiblemente vivía gente sencilla, humilde Como en aquellos tiempos que no tiene todo lo que nosotros tenemos hoy No tiene acceso a todo lo que hoy nosotros tenemos Y el relato es triste, es duro Porque está hablando aquí de una viuda Con un hijo único que se le acaba de morir Y cuando yo les digo que no tenemos todo Ellos no tenían todo lo que hoy tenemos Quiero decirles que hoy puede ser que para una persona Que queda viuda, una mujer que queda viuda Si el esposo pagó un seguro de vida Bueno se murió el esposo Pero a la viuda todavía le queda el seguro de vida En aquel tiempo no había nada de eso Por lo tanto el dolor de esta pobre mujer Era terrible, quedaba totalmente Desprovista de protección De alguien que pudiera ayudarle a enfrentar la vida No sabemos la edad de esta mujer Lo que sí sabemos es que era viuda Ya había muerto su marido Y ahora muere su hijo Este cuadro no es un cuadro Que nosotros no conozcamos Vivimos permanentemente enfrentando El dolor de la muerte En este tiempo que el que estamos viviendo nosotros Este pánico que ha producido la pandemia Mucha gente ha perdido seres amados Y ojo No solamente mueren por el virus La muerte no es principalmente por el virus Por lo menos en Norteamérica Sabían ustedes que en Norteamérica Durante el año 2020 Solamente murieron 345 mil personas Por causa del COVID ¿Cuánto dije? 345 mil en Norteamérica ¿Sabes cuántas murieron por cáncer? 590 mil personas murieron por causa de cáncer El 2020 aquí en Norteamérica ¿Sabes cuántas personas murieron por problemas Cardiovasculares, problemas cerebrovasculares? Murieron 690 mil personas el año 2020 O sea convivir con la muerte Para nosotros es común Nuestras generaciones no pasan de 100 años El promedio de vida 90, 95 Estamos permanentemente enfrentando la muerte El terrible enemigo El primer enemigo del hombre Como resultado del pecado que es la muerte Y será el último enemigo en ser erradicado Gracias a la promesa maravillosa De la venida de Cristo Jesús Y posiblemente aquí sentados Estén algunas personas Que hayan perdido seres amados este año Seres amados Yo perdí 5 familiares este año 2020 Y parte de lo que va del 21 Con COVID Hace poco el pastor Julio Chazarreta Mi amigo Tuvo que enfrentar la pérdida La muerte de su mamita Justamente por esta maldita Enfermedad que produce El virus La muerte Ahora sabían ustedes Que la muerte a pesar del dolor Que produce Aún la muerte Es un enemigo Que ya está vencido Está vencida La muerte Es un enemigo Que ya no necesitamos Nosotros cuestionarnos Si habrá o no victoria Para vencer El terrible problema De la muerte Nos acompaña A todos nosotros Y produce un dolor terrible Una madre que tiene A su hijo muriéndose Con una fiebre alta Y no sabe que hacer Ustedes han visto En la televisión Han visto todos los programas Donde O en Youtube Donde han ido a mirar Situaciones difíciles En nuestros países Donde no ha llegado La solución todavía Ni la vacuna Y allí están Muriendo las personas No pueden respirar Están tiradas En los hospitales Lo vemos todo el tiempo En este momento En Afganistán Ya las mujeres Están esperando El momento En que el Talibán Acabe con ellas La muerte Vivimos Respiramos muerte A la vuelta de la esquina Estas tres causas De muerte Que acabamos Que acabo de mencionar Los problemas cerebrovasculares Y cardiovasculares Que son producto La muerte Es producto Del estilo de vida Nos alimentamos mal No hacemos ejercicio Somos sedentarios Estamos todo el tiempo Mirando la pantallita Y entonces No tenemos Un buen descanso No tomamos Agua suficiente No tenemos Pensamientos positivos Y entonces Todo eso va Desgastándonos Y va produciéndonos La muerte La muerte Esta viuda Estaban allí Estaban allí Estaban allí Las plañileras Estaban allí Los amigos Había una multitud Que acompañaba Como en nuestros países Esa procesión Por lo menos En mi país Tienen la costumbre De cargar El féretro El cajón Y caminar cuadras A veces Si es necesario Caminar hasta el cementerio Y por lo menos El consuelo De la compañía De alguien Puede ayudarnos A enfrentar El dolor De la muerte Sin embargo Se dio algo terrible En este Año 2020 La mayor parte De personas Que moría No tenía A su ser amado Al lado De esos 345 mil personas Que solamente En Norteamérica Murieron Por causa Del COVID Muchos de ellos No tuvieron A sus seres Amados Al lado Y podemos Escuchar Testimonios De enfermeros Enfermeras Tratando de explicar Cómo ellos Trataban De alguna manera De hacerse presente En el hecho De dolor De aquella persona Que ya Daba su último Suspiro Por causa De este Maldito Virus No tenemos La vida Comprada La muerte Está A nuestro Alcance Hoy estamos Sentados Aquí En un par De semanas Damos Nuestro Último Suspiro Y la muerte Está a la puerta De la esquina Y ese era El problema Esa era La procesión Que salía De la aldea De Naín De la aldea Del deleite De que deleite Se podría hablar Si hay una madre Llorando Hay Hay Planideras Llorando Hay una multitud Un féretro Hecho seguramente De 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 juncos De Y allí estaba tirado Aquel muchacho Era un joven Algunas veces Yo escucho a las personas Decir Hay personas Que dicen Bueno si murió El viejito Jacinto Pues ya tenía Sus 85 Ya Ya cumplió Su propósito En la vida Pero un muchachito De 15 De 12 De 13 años Que difícil Que es No Enfrentar Ese tremendo Problema Que alguien Tan joven Pierda la vida Y murió No sabemos De que murió El muchacho Lo que si sabemos Es que hay un dolor Profundo Hay una procesión Que sale De Naín Hay una madre Que está Con el corazón Partido Por otro lado Del otro lado Está Jesús Posiblemente La madre No sabe Quién es Jesús Posiblemente No ha tenido Tiempo De escuchar No ha tenido Tiempo De saber Las últimas Noticias No revisó El facebook No recibió No No tuvo Tiempo Estaba Tan adolorida Tan concentrada En el dolor De su hijo Que no tuvo Tiempo Ella no Conoce A Jesús Ella no Sabe Quién es Jesús Y sale Llorando La procesión De la muerte Y ahora Hay otra Procesión La procesión De la vida La procesión Donde está Jesús Los discípulos Y la multitud Que va con Jesús Como dice El pastor Arnaldo La procesión Del gozo La procesión Donde hay felicidad La procesión Donde Jesús Llena con sus Palabras El corazón De cada una De esas personas Lo siguen No solamente Por los panes Y los peces Lo siguen Porque él Tiene palabras De vida Eterna Ya lo había Dicho Pedro Pedro lo había Mencionado A quien Iremos Señor Tú tienes Jesús Palabras De vida Eterna Siguen a Jesús Y Jesús Les habla Jesús Les enseña Jesús Les ayuda A cambiar Su cosmovisión Jesús Les ha dado Doctrina Jesús Les ha dado Enseñanzas Fabulosas Ellos nunca Han visto Lo que con Jesús Están viendo Han visto Muchos milagros Pero todavía No han visto Resucitar A un muerto Seguir a Jesús Es como vivir En el país De las maravillas Cuando tú Conoces a Cristo Hay miles De cosas Que jamás Imaginaste Cosa Que ojo No vio Ni oído O oyó Son las que suceden Cuando tú Sigues a Jesús Y allí viene La procesión De Jesús Y en esa procesión Hay vida Porque está Jesús Él mismo Lo ha dicho Yo soy el camino La verdad Y la vida Maravilloso Jesús Aquel que encontró Vida en Cristo Jesús Aquel que ha Abrazado La fe De Jesús Aquel que está Aprendiendo La doctrina De Jesús Aquel que está Aprendiendo Las enseñanzas De Jesús Aquel que está Viviendo Y cumpliendo Y honrando A Dios Guardando Los mandamientos De Jesús Tiene vida En abundancia Porque el asunto De seguir a Jesús Es tratar De ser Como Él El asunto De seguir a Jesús Es ser Discípulo De Jesús Parecernos A Jesús Vivir Como Jesús Vivió Amar Como Jesús Amó Servir Como Jesús Sirvió Es un cambio De cosmovisión Es un cambio De vida Dejas Como lo hizo Pedro Dejas Cuando sigues A Jesús Dejas Por completo La pesca De peces Para convertirte En un pescador De hombres Donde está Jesús Hay gozo Hay alegría Hay vida Hay plenitud Hay enseñanza Hay pureza Hay justificación Hay santificación Y hay glorificación Cuando estás con Jesús Jesús produce un cambio En nuestras vidas Como lo dije el otro día No podemos ser los mismos Con Jesús Pasamos de inútiles A útiles Con Jesús Pasamos de muerte A vida Con Jesús Pasamos de Estar desesperados A tener Esperanza Con Jesús Todo es mejor Entonces ahora Tú vas a decir Pastor Se van a encontrar Las dos procesiones Se van a encontrar El encuentro Y ahora quiero Decirte algo Este encuentro Es muy profundo Porque este encuentro Está en los planes De Dios Este encuentro Está dentro De lo que es La voluntad De Dios Este encuentro Está dentro Del marco De la misión De Cristo Este encuentro Está en el marco De el propósito Por el cual Jesús Está en este mundo Este encuentro Este encuentro Y este primer Milagro De resurrección Va a estar Dentro de los planes Divinos Este encuentro Va a ser algo Que ni Platón Ni Aristóteles Ni Parménides Ni Hipócrates Ni todos esos Hipócrates Pueden hacer Pueden hacer Este encuentro Va más allá De una filosofía Este es el encuentro Del poder De Dios Venciendo El poder De la muerte Porque es Justamente Por el tema De la muerte Que los filósofos Filosofaron Es el problema Existencial Del hombre Tratar de explicar Que hay Quien puede Y ahora Cristo Jesús Está a punto De mostrarnos A nosotros Que el único Camino El único lugar Donde encontramos Vida completa Absoluta Y eterna Eternity life Como lo dije El otro día Es en Cristo Jesús No hay otro camino La solución Para este mundo Para este mundo No está Ni en la política Ni en la economía Liberal No está En el consumismo No está En el materialismo La solución De este mundo Está en una simple Persona llamada Jesús Maravilloso Dios Maravilloso Dios Va a cumplir Su misión A mí me encanta Cuando yo leo La misión de Cristo Me gusta leerla Siempre De una manera Detenida En Isaías Capítulo 61 Isaías Capítulo 61 Contiene la misión De Cristo Porque estamos acá Frente a una Procesión De muerte Y frente a la Procesión Del Mesías La procesión Del ungido El Mesías El Cristos El Cristo Y el Cristos El Cristo Nos dijo Cuál sería Su misión Miren lo que dice Isaías Capítulo 61 Versos 1 Al 3 Miren lo que dice Dice así Misión de Cristo Propósito de Cristo De paso cuando Cristo Es tu Señor Esta misión Te la pasó A ti también Nosotros tenemos Esta misión Isaías 61 Verso 1 Dice El Espíritu El Espíritu De Jehová El Señor Está sobre Mí Porque Mi ungió Jehová Me ha enviado A predicar Buenas Nuevas A los Abatidos Good news Buenas Nuevas Buenas Noticias Que predicamos Buenas Noticias Si Pastor Es terrible 690 mil Muertes Cardiovasculares El 2020 595 mil De cáncer Y 345 mil Con el COVID Que terrible Si Eso es una Mala noticia Pero aquí tienes Una buena Aquí tienes Una buena Hay un lugar Donde tú y yo Podemos Los abatidos Encontrar Good news Buenas Nuevas Me ha enviado A vendar A los quebrantados De corazón A publicar Libertad A los cautivos Y a los presos Apertura De cárcel Que cautivos Que presos Los que están Hoy Presos Por esos Nuevos Paradigmas Que el mundo Ha metido A nuestra Mente Presos Del hedonismo El culto Al placer Ya mis colegas Mencionaban En estos Días Mencionaban Realmente Como muchos De nosotros Somos Somos Lamentablemente Estamos presos De todos Los placeres Que el mundo Propone Con tecnología De punta Con empresas Transnacionales Todos los placeres Que están En el marco De ese Texto Que primera De Juan Capítulo 2 Nos muestra Del amor Al mundo Que cuando tú Y yo Amamos al mundo Y amamos El mundo Y sus caminos Pecaminosos Y entonces Presenta Juan Allí Tres cosas Los deseos De la carne El sexo Los deseos De los ojos La codicia Y la vanagloria De la vida Que es el orgullo Entonces Eso nos hace Presos Estamos presos De esos Pecados Que son La demostración La Evidencia De que amamos Más al mundo Que a Dios Y el que ama Al mundo Más que al Señor No heredará La vida Eterna Y entonces Cristo ha venido A traer este mensaje El mensaje De que Él Va a publicar Libertad A los cautivos Y a los presos Apertura de cárcel Sea cual fuere La adicción En la que estás Cristo Jesús Tiene poder Para sacarte De allí Me ha enviado Dice el verso 2 A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová El día De la venganza Del Dios Nuestro A consolar A todos Los enlutados O sea Ya nos está Hablando No solamente De que Dios Hará justicia Dios hará Justicia Porque Satanás Lucifer Sus ángeles Y todo aquel Que ama La mentira Y hace daño Como Romanos Capítulo 1 Lo indica Que son dignos De muerte Que interesante Dios hará Justicia Pero que dice Más todavía Dice Que va a consolar A todos Los enlutados Aquellos que han perdido Un ser amado Aquellos que han perdido Un ser querido El Señor Los va a consolar Como De que manera Va a consolarnos Jesús Tienes algo Jesús Que nos pueda Consolar Claro que si Miren lo que dice Aquí A ordenar Que a los afligidos De Sion Se les de gloria En lugar De ceniza Gloria En lugar De ceniza Óleo De gozo En lugar De luto Óleo De gozo Yo a veces He tratado De pensar Donde Se compra Donde se vende El óleo De gozo Ustedes alguna vez Han visto Un óleo De gozo Han visto Un óleo De gozo Donde Se vende En Nicaragua Se vende Óleo de gozo En República Dominicana Hay óleo De gozo En Argentina Saben Me encantan Las metáforas De Cristo El óleo El aceite Siempre está relacionado Como una figura Como una metáfora Del Espíritu Santo O sea que cuando El Espíritu Santo Está sobre ti Produce frutos El primer fruto Es el amor Pero el segundo fruto ¿Cuál es? El gozo El gozo El gozo Entonces dice Que tu tristeza En otras palabras Gracias a la presencia Del Espíritu Santo Se convertirá En gozo Dice Manto de alegría Me encanta Porque habla de gozo Y alegría Por eso me gusta El pastor Arnaldo Cuando él Es el pastor Del gozo Yo voy a ser El pastor De la alegría Llenarnos De gozo Y alegría De pensamiento Positivo Porque hay un mensaje De esperanza Dice que Jesús Traerá Manto de alegría Yo pregunto Otra vez la pregunta Manto de alegría A ver Ustedes ¿Dónde se vende Un manto de alegría? Es otra metáfora Para mí Otra metáfora ¿De quién? De Cristo Cristo El manto De justicia El manto De perdón Con el que Cristo Te reviste Cuando tú entregas Tu corazón Ese manto Te cubre Entonces hay Manto de gozo Manto de gozo Olio de gozo Perdón El Espíritu Santo Y hay manto De alegría O sea Estás con Cristo Lleno del Espíritu Santo Y hay frutos Que siguen A todo esto Me encanta Dice Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria suya Maravilloso Dios Este Jesús Es el que Cumple este propósito Y viene comandando Su procesión Su procesión de vida Él viene comandando Su procesión de vida Y entonces Viene la procesión De vida de Cristo Va pasando Por frente A la Ardea de Naín Y de la Ardea de Naín Viene la procesión Del dolor De la muerte Y está caminando Esa procesión Con una pobre mujer Llorando Llorando Y ahora escuchen La mujer no sabía Quien era Jesús Pero aquí hay algo Maravilloso que sucede Y es que Jesús Se compadece De ella Con Pasión Jesús Se compadece De ella La ve llorando Y yo no sé Si en este momento Jesús está pensando En su mamá En María Cuando suceda La parte final De la historia De Cristo Yo no sé Si en ese momento Está pensando En cómo será La vida de María En su viudez Y sin su hijo Y entonces Dice la palabra De Dios Que Jesús Cuando la vio Verso 13 Se compadeció De ella Y le dijo No llores Un desconocido Viene A donde está La mujercita Llorando Que ya el llanto Seguramente Se multiplicaba Por tres Porque las Plañideras Estaban llorando Como saben Llorar Las plañideras Y la mujer Está llorando Y de repente Este desconocido Abraza Aquella mujercita Y aquí Les quiero decir Madres Madres de familia Que están aquí Si hay alguien Que amó Si hay un Escritor de la Biblia Como Lucas Lucas Muestra El inmenso amor De Dios Por las mujeres El inmenso amor De Jesucristo Por las mujeres Dios ama A las madres Dios ama A las mujeres Y yo si Yo sé que ustedes De repente Están pensando En el talibán Y todo lo que Está pasando Por allá Y como las Mujercitas Desprotegidas Ya aparecen ahí Las fotografías Por facebook Por los videos Por youtube Donde esas pobres Mujercitas No pueden ni Mostrar la cara No pueden ni Estudiar Ahora dicen Que solamente Se van a dedicar A hacer Trabajos de limpieza El otro día Pusieron ahí El esposo Bañándose En el mar Con el hijito Y la pobre mujer Toda cubierta De negro Me mostró Mi esposa Esa fotografía Y tú dices No puede ser No puede ser Nosotros que estamos En un tiempo En el que consideramos Que la relación Matrimonial Es una sociedad Donde ambos Tienen el mismo valor Aun cuando tenemos Diferentes roles Tenemos el mismo valor Y tenemos que cuidar A la mujer La felicidad De mi esposa En gran medida Depende de que yo Trate con cariño Con afecto A mi esposa Y lo mismo Sucede En el caso Del esposo Cuando la esposa Trata con cariño Y con respeto La Biblia dice Que si el esposo Tratara a la esposa Como superior A él mismo Y la esposa Al esposo Como superior A ella misma Imagínense la armonía Que habría Y eso es lo que Yo estoy pensando Y digo ¿Cómo es posible? Jesús en Lucas Ama a una mujer No la conoce Pero va a consolarla Y le dice No llores Y estoy tratando De pensar En cómo van a vivir Los próximos meses Las mujercitas En Afganistán Algunas veces También en nuestro Territorio En nuestra zona El machismo Hispano Es tan grande Muchas veces Que a veces Los varones Los esposos Los maridos A veces Abusan De sus Mujeres Pero quiero decirles Algo a ustedes Madres Mujeres Jesús Las ama Y Jesús Mismo Se puede acercar A ustedes Como lo está haciendo Con esta mujer Y le dice Jesús No llores Y entonces Aquí viene El milagro Maravilloso Y acercándose Tocó El féretro Y los que Lo llevaban Se detuvieron Y entonces Jesús Se dirige A aquel Joven Él está muerto Él está muerto Pero está Es un muerto Al lado De su creador Es un Joven Muerto Al lado De la vida Eterna Es un Joven Que ya No respira Pero ahora El Dios Creador Le va a hablar Para Jesús La muerte No es un Problema Él ya Tiene la solución Para la muerte Él nos dijo En su palabra Muchas veces Nos dijo Yo soy La resurrección Y la vida Juan 11 25 El que cree En mí Aunque esté muerto Vivirá En el verso 26 Dice Y todo aquel Que vive Y cree en mí No morirá Eternamente O sea Tenemos La posibilidad En Cristo Jesús Si hemos muerto De volver a vivir En Juan 3 36 Dice El que cree En el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios Está sobre él Entonces Quiere decir Que Cristo Jesús Está frente A este joven Y como Dios Le va a hablar Tal vez yo no me atrevería A hablar A un féretro Pero Dios Si Jesús Si Porque Jesús Sabe Que el muchacho Se va a levantar Él es su dueño Él es su Dios Y entonces Le dice Joven A ti te digo Levántate A ti te digo Levántate Estas Estas palabras Pueden también Tocar el corazón De algún joven Que está Muerto Espiritualmente De alguna persona Que está Muerta Espiritualmente Cuántas personas Caminan por la vida Como decía Un viejo predicador Muertos no son Los que yacen En la tumba fría Muertos son los Que tienen muerte El alma Pero viven Todavía Frente a Jesús Jesús derrama Vida Su poder Se manifiesta Joven A ti te digo Levántate Entonces Se incorporó El que había Muerto Y comenzó A hablar La vida Volvió a él Yo no Yo no Les voy a dar Un estudio Bíblico Acerca De lo Que es La muerte Verdad No No es Esta la oportunidad Pero El joven Volvió A la vida Dios Otra vez Es como Que sopla El hálito De vida Sobre él Y el joven Y el joven Se levanta Y entonces Imagínense El regocijo Ahora sí Que esa aldea De Naín Se podría llamar De ley Te gozo Porque Porque ahora La madre Se queda Con la boca Abierta Atónita Viendo Lo que está Sucediendo Con su hijo Ella Yo creo Que se quedó Atónita Se quedó Paralizada En shock Todos se quedaron En shock Hay silencio En ese momento Y Jesús Toma al muchacho Y lo levanta Y dice la Biblia ¿Por qué creo Que están en shock? Porque es Cristo El que levanta Al muchacho Y se acerca Con él Caminando Con el muchacho Y lo dio A su madre Y el miedo Lógico Por la impresión Pero después De que eso Sucede Todos empezaron A glorificar A Dios Diciendo Un gran profeta Se ha levantado Entre nosotros Y la frase Maravillosa Dios Ha visitado Su Pueblo Que maravilloso Que milagro Hermoso Cuando tú ves Algo así Yo no he visto Nunca un muerto Resucitar Tú lo has visto Un muerto Que murió Físicamente Lo has visto No Yo no lo he visto Ahora lo que Si he visto Yo Han sido Muertos Espirituales Resucitando Lo que si he visto Yo Personas que han Cambiado Su forma De vivir Que la vida Que llevaban Era un desastre Una desorganización Total Una inutilidad Total Pero conocen A Cristo Jesús Y Jesús Les ha devuelto La razón De vivir El propósito Para seguir Viviendo Alguna vez Tuve el privilegio De ver Alguna persona Paralítica Caminar Te impresiona Pero el milagro Más grande No es el milagro De una resurrección Física Como esta El milagro Más grande Que Jesús Puede Hacer Con nosotros Es darnos La vida Eterna Que Él Nos ha prometido Cuando tú Tienes Un encuentro Con Jesús De esta Manera Él puede Darle Razón Propósito Sentido A tu vida Y para eso Jesús Nos permitió Empezar esta Caramana Desde el sábado Para llevar Esperanza A todas Las personas Que van Viniendo Y están Escuchándonos Llevar La esperanza De Cristo Jesús Hermanos Yo debo Terminar Pero quiero Decirles Que Jesús Pronto Va a venir Jesús Regresa Muy pronto Estamos viviendo Como lo dije El otro día El apocalipsis De la vida Cristiana A las puertas El Señor Está regresando Y Él está Llamando Llamando Al pecador Para que arrepentido Entregue su corazón Y pueda Transformar Su vida Y pueda Caminar con Dios Y prepararse Para experimentar La eternidad Que Dios Nos quiere Dar Cuando Cristo Vuelva Habrá Resurrección Muchos 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 De los Seres Amados Que hemos Perdido Volverán A la vida Yo quiero Que por favor Escuches La canción Que mi Hermano Felipe Va a cantar Y mientras Felipe Cante Esta canción Yo quisiera Que pienses En esta invitación Que te voy Hacer Quisiera Que mientras Escuches La canción Si hay Alguien En esta Noche Que desea Entregarle Su vida A Jesús Que no es Miembro Todavía De la iglesia Pero está Estudiando La palabra Y quiere Caminar Con Jesús Ven Ven al frente Entrégale Tu vida Al Señor Ven Espíritu Santo Ven Santo Espíritu Ven Toca Nuestros Corazones Transformalos Con tu poder Ven Espíritu Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Toca Nuestros Corazones Transformalos Con tu poder Quiero Descubrir La verdad Y no vivir más en la oscuridad Quiero descubrir La verdad Ser luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir La verdad Y libre como un águila Volar Quiero descubrir La verdad Y caminar sin miedo hasta el final Hay alguna persona esta noche Que quisiera entregarle su corazón a Jesús Tener un encuentro con la vida Póngase de pie Ven aquí Déjeme orar por ti Déjeme orar por ti En el nombre de Jesús Hay alguien Hay alguien que quisiera entregarle su vida a Jesús Ponte de pie Ven aquí En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Ven Santo Espíritu Ven Gloria a Dios Gloria al nombre de Cristo Hay alguien más Transformalos Con tu poder En el nombre de Jesús Ven a reencontrarte con la vida En el nombre de Jesús Hay alguien más Ponte de pie Ven aquí En el nombre de Jesús Quiero descubrir Quiero descubrir La verdad Si hay alguien más En el nombre de Jesús Ven descubre junto a Jesús esa verdad Él quiere darte vida Él quiere darte vida En el nombre de Cristo Si hay alguien más Ponte de pie Y ven aquí Quieres entregar tu corazón al Señor No tengas temor El Espíritu de Dios está aquí Se está moviendo entre nosotros Toma tu decisión Entrégale tu vida a Jesús ¿Hay alguien más? Hay alguien más Que quiere sumarse A esta persona Que hoy entrega su corazón En el nombre de Jesús Muy bien Vamos entonces a orar Para dejar este momento aquí Oremos al Señor Poderoso Dios Que estás en los cielos Te damos gracias Señor Por habernos permitido Abrir tu palabra Y en esta sencilla historia Reencontrarnos Señor Con la vida Yo sé que tú has venido Para darnos vida Y darnosla en abundancia Señor Hoy dos personas Han sido bautizadas Alguien más Ha venido aquí al frente A pedirte Señor Bendición Derrama tu espíritu Sobre estas personas Y que esta decisión Que han tomado Sea para siempre Gracias por seguir Acompañándonos En esta caravana Donde estamos tratando De mostrar Tu inmenso amor Tu amor maravilloso Y tierno En todos los lugares Donde vamos Gracias por tu presencia Esta noche Bendice A este amigo Que ha venido Hoy al frente también A entregar su corazón Gracias Señor Porque sé que Muchas otras personas más Estarán Siguiendote En este camino Oramos por tu presencia En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Amén 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 Amén